¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé de qué muñecas eran estos. ¿Podría ser de alguna... no sé? ¿Rats? ¿Micine? No sé. No sé. Déjenme saber ustedes de qué muñeca es esto porque vean cómo es... no tengo idea. Están como raros. Vean como que si fuera una sandalia. Están muy bonitos, pero no sé de qué muñeca serán. No son... definitivamente no son de Barbie. Y bueno, vienen estos que son como de plataforma. Esos están muy bonitos. Son de plataforma y son un color así como... como color limón. Son verdes. Parecieron que son amarillos, pero no... no sé si los hablas de no ver bien. Pero en persona son como... como un verde limón. Están muy bonitos esos. El color está muy padre. Y vienen estos que son unos tipo sandalias. Así como wedges. Y son en tono... verde. Vean. Vean qué bonitos. Se ven súper, súper padres. Esto viene este. Y vienen unos en verde. Que esos me salieron... me parece que unos en... en azul. En el video azul creo que me salieron unos. Y están bien bonitos. Son este también tipo wedges. Pero tienen la parte de acá. Así para que... se detenga el pie de la parte de atrás. Y traen la P de Barbie ahí. Están muy bonitos estos. Y los últimos son... estos. Que también son... casi amarillos. Pero es un verde. Es un verde como... como muy opaco. Como... no sé. No espero que lo alcancen a ver. Pero sí. Es como entre amarillo y verde este. Ni siquiera sé qué colores. Y bueno, viene este que no trae para. Así que vamos a ponerlo a un lado. Y ahora vamos con los amarillos. Y vienen... estas que son unas botas. Vean. Son así. Y de esas me salieron. Parece que en unas en café también. Están bien bonitas estas. Ahí vean. Viene un zapato ahí adentro. Lo vienen estas. Están muy padres. Vienen unos zapatitos en dorado. De mis favoritos de todas las bolsas. Oh no. Este es de este. Y este... Creo que no trae par. No. Este no va a traer par. Este lo voy a poner acá. Esos dos son los que son iguales. Y vienen otros en dorado. Que también están súper preciosos. Y vean. Estos son en dorado. Y son así como más clásicos. Vienen estos. Dos que son parecidos a estos. Pero son en amarillo. Más como más amarillo. Más fuerte. A ver. No. Este no. A ver. No. Ya me estoy equivocando. Creo que este es de este. Sí. Este es de ese. Y el del otro creo que no viene. El de este creo que no viene. A ver. El de ese. Este es de este. Sí. No. Creo que sí. Esos iban juntos. Este creo que es el que no va. Este es el que no va. Son tan parecidos. Y vienen estos. Que son como amarillo más. Como muy 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 pálido. Y vienen estos otros. Que son muy parecidos a estos. Pero son diferentes. Si alcanzan a ver. Son más amarillos. Voy a mover estos por acá. Para que los puedan ver todos. Mira. No puedo mover. Ahí está. Son este. Y estos son iguales. Ahí está. Estos son como más amarillos. Estos son como más como. Como amarillos. Súper súper opaco. Y vienen estos. Que son. Como muy este. Muy color fluorescente. Voy a medírselos. Estos me han salido en varias bolsas. Y no lo sé. No se los he medido. A ver. Cómo se ven estos. Ah vean. Se ven bonitos puestos. Vean. Quedan así. Quedan así. Hacia abajo. Súper cute. Big fish cheek. Y vienen estos. En amarillo. Que de estos. Me salieron unos. En la bolsa. Negra creo que fue. Me salieron unos también. Y en la bolsa blanca. Creo que me salieron unos combinados negro con blanco. Están muy bonitos. Estos puestos se ven muy bonitos. Y vienen estos. Que son muy clásicos. De los setentas. De los ochentas. Y vean. Vamos a ver si le quedan. Sí. Se le quedan. Vean esto. Wow. Estos están increíbles. Son como super vintage. Estos son super vintage. Y el último es este. Que no trae palo. Pero sí. Estos fueron todos los que nos salieron el día de hoy. En color amarillos. Y verdes. Nos salieron varios pares. De estos. Yo creo que mis favoritos. Wow. Me encantaron estos dos. Creo que este y este. Los dorados. Me encantaron más que todos. Pero también me encantaron mucho. Estos. Me encantan el color. Esto me hizo padre. Pero sí. Creo que estos dos. Y estos me gustaron. Me gustaron porque son super vintage. O sea. Yo sé. A lo mejor son los más feitos para ustedes. Pero son como que. Clásicos de mi infancia estos. Creo que tenía esos yo en todos los colores. Déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Y nos vemos en el siguiente color. O en el siguiente video. No sé si nos queden más colores. Hasta la próxima mis hermosos. Bye. Igual en la cajita de información. Encuentran los diferentes links. Para los diferentes videos. Bye mis hermosos.